El polémico conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño, se lanzó con todo contra la chica del clima, del programa Hoy de Televisa. El polémico conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño, se lanzó con todo contra la chica del clima, del programa Hoy de Televisa. Mi Galilea, mi Andrea que la aborrecen, aseguró. Pedro. Sola le preguntó a Daniel Bisoño por qué decía eso. Que va a venir una no más por vender nalga, va a tener 8 millones de seguidores por eso estamos como estamos en las redes sociales, expresó. De cara, alorada, pero... De cuerpo, ah, sí es muy vulgar, dice nuestra productora, señaló Bisoño. Video, a partir del 34, 34, al 35, 35. No, dejes de leer, con este video la chiqui Rivera perdió el pudor y dejó sorprendidos a todos video. El regalo, de medio millón de pesos que recibió Maluma y la obra de caridad que sorprendió a muchos el video del... Supuesto desnudo de aracel y arámbula que nunca se aclaró foto. Janet García aparece vestida de regalo de Navidad con poca envoltura y en la bañera león no va a extrañar a Mejía, ni tantito, opina Omar o Seguera video. Galilea Montijo, se aprovecha de Janet García y le da de nalgadas familia de migrante ejecutado en San Miguel de Allende busca... Ayuda del gobierno de Estados Unidos.